El amor no acaba con un simple adiós que tú me has entregado ¿Qué nos está pasando? El amor no acaba aunque quieras La pura sobresura Pelos adentro es 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 la pura sobresura Seguiré desvelado y sin amor Y sueño en su querer Y sus brazos quiero dormir Lo escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo y... ¡Qué frío hace! ¿Sí o no? No, pero bueno fuera, bueno fuera Oiga, ¿y qué tan cierto es que está estrenando novio? No Diga la verdad, noche de confesión Noche de confesión Yo supe que el chavo que anda detrás de usted es de Villullos ¿Ah, sí? Y me dijeron que la habían visto en un convertible ¡Ah, qué color! A ver... ¿Sí o no? ¡Ay! Diga la verdad Y supe, noche de confesiones Que usted en la semana pasada se fue a una playa ¿Quién me vio? Me están mandando fotografías de Cancó Ahora sí Me decía usted ¿Cuál nos va a cantar? Tu cariñito Tu cariñito Angie, enamorada Me ando buscando como loca por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Si alguien sabe, dígamelo ya Si lo han visto por aquí o lo han visto por allá Porque lo busco, yo lo busco y no lo encuentro Ya yo quiero que llegue el momento Si alguien sabe, dígamelo ya Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú el nene que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú el nene que quiero yo Y ando buscando por el mundo Porque eres tú el nene que quiero yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué voz de sota tan manchil! ¡Tienes! Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Si alguien sabe, dígamelo ya Si lo han visto por aquí o lo han visto por allá Ay papá Próximamente Ahí está el nuevo teléfono de las Diamonds De las Diamonds Girls 044-818-463-6261 Oiga cuánto trabajo tienen las Diamonds ¿Sí o no maestro? ¿A quién? Si le diera yo a escoger Porque yo creo que ya a su edad Sabe que escoger Entre estas cuatro chicas ¿Cuál? ¿Cuál le gusta? La que se quiera Pero que sea todo el tiempo ¿Esta? ¡Ay! ¿Esta? ¡Espale! La que se quiera Pero que sea todo el tiempo ¡Ay! Gracias.